Bueno, chicas, os explico un poco el objetivo. Como veis, en el fondo de la pista hay un cuadrado en cada lado y luego en el medio hay conos. Dentro del cuadrado es un punto y si le dais al cono son dos puntos. ¿Vale? ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Vamos, Maribel! ¡Dentro! ¡No lo sé! ¡Una de revés! ¡Venga! ¡Dentro! ¡Venga, Gemma! Acuérdate de abrir la mano. Apúntame con el tapón a la bola. ¡Perfecto! ¡Llévala lejos! ¡Larguita! ¡Acelera! ¡Eso es! ¡Acelera! ¡Ahora! ¡Dentro! ¡Vale! ¡Venga, Martita! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Lástima! ¡Buena! ¡Un punto! ¡Bien! ¡Dentro! ¡Dos! ¡Dentro! ¡Tres! ¡Ojo! ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Marchis! ¡Venía de tapada! ¡No! ¡Yo esto! ¡Por favor! ¡No! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡No